El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos busca a través de foros, seminarios y cursos de capacitación que los estudiantes egresen con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que puedan ingresar de manera inmediata al campo laboral. Cosué Rojas Félix, presidente del IMIC, recordó que la pandemia reveló la necesidad de formar a jóvenes con conocimientos operativos que pudieran suplir a los trabajadores que por su edad o enfermedades pudieran ser más vulnerables ante la emergencia sanitaria. Recordó que pese a las restricciones que dejó la pandemia que provocó el virus del SARS-CoV-2, la industria no se vio paralizada. Sin embargo, se tomaron medidas restrictivas para salvaguardar la integridad de los trabajadores. La ventaja que hay en esto es que la parte operativa, que era la parte de control, vamos a llamarle, siguió operando. Quienes se fueron a su casa fueron los que podían hacer trabajos de oficina, que pudieran hacerlo a remoto. Pero la parte operativa de la planta, que físicamente eso continuó. Por otra parte, recordó que los días 13, 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el foro denominado México Downstream Oil and Gas Control 2024, en el que se buscará intercambiar conocimientos en temas de seguridad industrial dirigido a profesionales en la materia. Si se requiere, de todos modos los cambios generacionales, va enfocado a proteger más todavía. Y en este caso no se metieron mucho de las universidades, pero para ellos, en la parte de que tenemos que formar a la gente para que sepan lo que tenemos que proteger. Finalmente refirió que con los proyectos que están en puerta a desarrollarse en el sur-sureste del país, se requiere de mano de obra altamente calificada, por lo que llamó a los estudiantes a seguir preparándose para que la ciudad pueda seguir ofertando mano de obra altamente calificada. Maite Morales, RTV, más noticias.